Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no así espero que te mejore, yo soy Leo Muchísimas gracias por darle click y por estar aquí conmigo hoy aquí en el canal Y bueno, antes de iniciar te quiero pedir por favor que te suscribas, dale aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse Y en la campanita, dale click y ponle en todas para que puedas ver todos los videos que subo Y bueno, hoy voy a reaccionar a uno de mis artistas favoritos, de verdad lo digo así porque gracias a ustedes yo lo conocí Y gracias a ustedes es que yo sé de él y es Antonio Molina Tengo que decir que tengo varios videos pendientes de Antonio Molina Así que si ustedes díganme a qué videos quieren que yo reaccione, escríbanmelo acá abajo en los comentarios, de verdad Si lo hago, tenía planeado que viéramos una película de Antonio Molina En eso estoy todavía, también tengo una entrevista de Antonio Molina por ahí que grabé y estoy editando Más bien reaccionando a su entrevista Y bueno, de verdad es que Antonio Molina para mí es un icono, o sea es una voz hermosa Una voz que la escucho y me emociono, ¿no? Esta copla, esta música hermosa que me ha gustado tanto Que para mí como persona extranjera a España, la verdad es que para mí es como un regalo Que yo digo, oye, esta música está hermosa, o sea, si algo me gusta de los españoles es su manera de cantar Porque cuando cantan se escucha esta voz hermosa que tienen Y este acento que de verdad a mí me encanta, o sea, de verdad Gracias a ustedes yo he aprendido más cosas de España, he visto más cosas de sus canciones, su cultura Y estoy enamoradísimo, ojalá algún día pueda visitarnos Pero bueno, vamos a iniciar con la reacción Esto se llama Caminito al Olvido Vamos a ver de qué pasa Ok Ay, él sí la quería Me encanta Antonio Molina Además actor Ok, es una película Su voz No sé qué tiene su voz, es que me emociona Y su porte Súper linda Súper tierna Su voz Su voz Es que estoy tan atento mirándolo Ay, se ve triste Que me quiere confirmar Que me quiere confirmar Y que me quiera mirar Ay, me encanta Es que me da tanta ternura La verdad Me parece que Es un icono Es una voz increíble Yo siempre he dicho que es el hombre que nació para cantar Y además varias personas Me han dicho que fue un ser humano Increíble, que ayuda a mucha gente Que viene desde abajo Y que trabajó bien duro para lograr Lo que tuve, y que bueno porque gracias a A Dios, gracias a A él, pudimos Conocer su voz, y él siempre va a ser Eterno Porque su voz perdonará para siempre Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta reacción Yo soy Leo, esto es WhatsApp Leo Y bye Los quiero mucho, bye